Casos y cosas Te mienten que Chayán estuvo en una fiesta de un banco en RD Vieron a Crazy Design saliendo con Alicia Machado Pero desespera a la doña Shakira cambia su gira, ahora va para los estadios Ex de JLo la acusa de bloquearlo en los trabajos Y a lo foque parece que se dejó de la mujer Soltó todo en Intagrano Ay mis amores, Patreon.com, Diagonal Antinotis Entren ahí y sigan colaborando, ya, eso es todo Bueno no te apete, relajo En pleito de marido y mujer Nadie se debe meter Pero Santiago Matías alias a lo foque metió a todo el mundo en ese lío Nos contó con lujo de detalle Que se estaba separando de su mujer Chary Y que él era el del proceso Uy no lo puedo creer Erillo, como en 600 pocas Que no tengo miedo a empezar de cero Estoy preparado para ir a vivir a Capotillo Sería más feliz en el barrio que vivir en este infierno de la Nacaona ¿De qué imperio me hablan? Hace años no me sentía liberado ni manipulado Yo a Byron, ese es tu hijo grande Con un año y medio lo mandé a Freirtusa para Suiza Veo que muchos saben quién es a lo foque Pero no, me conocen ¿Qué? ¿Cómo que no? La cosa es que el tipo se fue en una Hasta le dijo a la mujer que se llevara al carajito Que él era gringo Que él no le para a eso ¡Ay mi madre! Vamos a ver en qué parará esta historia Si ella se queda trabajando en el edificio rojo O suelta en banda todo Pero ahora mismo Lo que estamos es especuliando Bueno, esto se pone interesante No sabemos si es burtos, si es sonido Si el tipo se bebió la patilla O si cuando salga de este programa Ya están arreglados y en chulimameo Pero este chisme había que batirlo ¡Claro que sí! Casos y cosas Es que los hombres machos maculinos de Quique y a la Bella Son complicados Enredados nivel diablo, Dios mío Y como quiera siguen emperrando, mujeres Miren la perreira Defendiendo la raza inmortal Como extranjera Aplatanada que soy ¿Extranjera platanada? Puedo decir que no hay nada como un dominicano Vaya, esto hay que celebrarlo La chava no consume lo de su país Prefiere usar el consumo interno bruto de aquí ¡Mmm! Casos y cosas Y siguiendo con los varones de RD Miren la mala sangre que hizo el rey supremo de la bachata Luis Valgas En pleno concierto en vivo Se dio una encojona que lo vio el país Arreglen el maldito sonido Le voy a romper una guitarra a uno en la cabeza Así que Arreglen el maldito sonido cuando ellos vuelvan Y si el sonido está mal otra vez El que no puede salir por ahí Quiero que me lo agarre y me lo traigan aquí Que le voy a pa' el tiempo Esto se va a poner feo Tranquilo hombre, tranquilo Se le olvidó que había pila de gente grabando Cuando uno se enculilla de mala manera Se pierde hasta el prigilio Casos y cosas Y ya que estamos en bachata A uno que las cosas siempre le salen bien Es al Mayimbe Anthony Santo Al tipo le mandaron un video de Erbuki Marco Antonio Soli diciendo vaina heavy del Tengo que grabar esto Un señor artista muy grande en nuestro país Se llama Anthony Santos Qué honor Qué honor que me haya grabado una canción Que se haya fijado En una canción de este servidor Y la haya hecho todo un éxito Dios mío ¡Oh my God! ¡Wow! Ya podemos morir en paz Vimos al mismísimo Jesucrito Bailando bachata ¡Vivó! Amén hermano Casos y cosas Atención país Hay un conconcito por ahí Con el nuevo flow de cantar de Yailin ¡Huy a los panteras! Que todavía le queda sangre Wait a minute Las mujeres me copian Para que sean como mamá Te descubrimos La cosa es que a Lumi No le importa que la imiten Pero que digan que ella no es la primera Le hierve la sangre Yailin es una chica Que Ella está demostrando Una admiración Por mi personaje Porque En la forma que ella habla Se sabe Se nota que Conoce mi personaje Yo me siento bien No, yo me siento bien Ahora yo me sentiría mal Si ella dice que Ella no conoce ese personaje Que ese es su estilo Y yo Bueno, no sé Me sorprendería Tienes razón, ¿no? Que dice Así que mi querida Yailin Ya lo sabes Pelo a mamá Y dale sus créditos Aprende de mamá Casos y cosas Por cierto, Yailin Lo dio todo en playas extranjeras La invitaron a los premios Billboard Allá estaba ella como una estrella Oh, ok Y también aprovechó para agradecer La invitación a los premios Estamos mejorando Muy orgullosa que me hayan tenido en cuenta Para invitarme aquí Que me hayan, que me hayan Entonces, así tú quieres Que nos quedemos callados Bueno, señores Argo es algo El caso es que la Domi brilló Y se fue hasta de rumba Con el corito que hace un mes Lo estaba dando todo con Shakira Atento a Chita, la Chivirica Nos va a dar un suto un día Mientras tanto Es la fan número uno De su ex Y padre De su bendición Ay, yo creo Yo creo Que ese es el golpe de ella Y ahora es que está lindo Ella era que se lo estaba chupando Uy, ya tiene guay Las popis también gozan Miren a Pamela y a Nasla Dándole para abajo Para mí es un placer conocerte Pero, guau, pero Estás dos nadando en aguas desconocidas Vitaly no, esa es de ahí Esa es nativa Renta rica, renta rica Señores, la pampara de los Airbnb Entren ahora, vayan Miren, por ahí viene ya el 31 de diciembre Vayan separando Vamos a felicitar a Joni Atrella La comunicadora Ahora es formalmente polistóloga La cosa es que la niña duró cuatro años Quemándose la petaña Estudiando esa vaina Y para los chismosos Atención Ella estudió esto Inspirada en Johnny Ventura Para que después no digan Que fue por el león Escúchame de nuevo Que por cierto Ana Calorina dijo que Joni y Chedi Visten chopo y barato Les encanta el chisme Les encanta el chisme Con todo respeto a la que él y la adoro Pero viste así como raro Chedi García No tenemos que gustarte Déjanos trabajar y punto Tú por tu camino Y yo por el mío Ojalá tú vestiste como Joni Y mira que esto contemporánea Van ahí en edad Porque te viste más joven que ella Venle ahí no Entonces ya Ahí está bien cojo yo Eso es verdad Son dos estilos diferentes Ana Calorina tendrá la marca Pero Joni La sabe pronunciar Casos y cosas Señores Tuve que ver la foto bien A ver si no era un montaje Agarraron junto a Alicia Machado Y a Crazy Design Tengo varias teorías con este junte No sabemos si es una colaboración Pa' un video Como ella está medio abatida Pero sigue siendo Alicia Machado Pa' Crazy es un coñazo Eso sí es verdad O si fue que ella lo contrató de seguridad No sé En lo que se resuelve el acertijo En esa foto están juntos Así que Verrocars En otro triangulito amarillo A quien puede interesar El reconocido altita Arroba Chayán No ha participado Ni ha estado presente En el evento de galardonados Del Arroba Van Reserva Bla 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 Desmentimos categóricamente Es información Que en alguno medio Se ha publicado Dejen de llevar tanta vida No podemos estar atento A tanto cartone Aprobado por Chayán A treon.com De ganar Antinoti Entren ahora Dejenme algo mensuar Este corito se fue tan fuerte Que Shakira tuvo que frenar su gira Hasta el 2025 Porque ahora su equipo decidió Que el artista va para estadios Parece que los lugares que habían elegido Le iban a quedar chiquito a la loba Qué perra Ley de vida mi amor Infeliz en el amor Y exitosa en el trabajo Siga facturando hermana Pa' que Yori se seque la lágrima Con cuarto No con pañuelo Gasos Y cosas Otra que tiene mala suerte En el amor Es JLo La tipa está medio quita Porque su nombre anda rodando En los expedientes de Pidiri Y Pacormo Su primer esposo La está desacreditando Por la cuatro equina Y hasta la acusa De bloquearlo a él En todos los trabajos Y de pegarle lo cuerno Con Pidiri Ah Aquí vamos de nuevo Que diga la verdad O sea Que diga todo lo que ha pasado Que yo Que le preguntaría Que fue lo que yo te hice A ti personalmente Que me has llevado a la corte Que me has acusado Has mentido Ay si claro Ajá Si Muchas personas en la calle Me paran Me preguntan Si yo asistí A la fiesta Si yo estuve en la fiesta Si sabía algo Entonces me cansé No porque uno se cansa Uno se cansa De todas estas cosas Y uno se cansa De que te estén Constantemente preguntando Si hay cosa oculta Sácala Sácala evidencia Y has llamado A diferentes compañías De trabajo Para que me voten Y has llamado A diferentes compañías De network De televisión Para que no me den trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo a ti no te he hecho nada Pero este tigre está loco La verdad que hay hombre Mujercita Ese bárbaro Buscando sonido Él debe estar claro Que después de él Vinieron un pil de varones Ya esa mujer seguro Ni se acuerda De quién es él Estamos en pelota Verónica Batista No sale de ahí A ver qué se le pega Aunque me dijo un pajarito Que a ella le gusta ir Cuando juegan las estrellas Sospechoso ¿No les parece? Déjenla que se la busquen Que por más vuelta que dio No la metieron en el edificio rojo Y extremo a extremo Está peligrando Esto es una injusticia Dios mío Pero sigamos en pelota Un minuto de silencio Para los nuevos uniformes Del ISEI Serán de básica O de secundaria Ay Dios Búsquenle la mochila Que los estudiantes están listos Casos y cosas Vámonos con los saludos Dice aquí Mr. Sandújar Aportas en toda la manera Carita con lente negro Y con lentes de vel Esas frases al final Son propias tuyas Me encantan Siempre cargadas de sabiduría Carita sonriente Y manito Tu contenido Es más que entretenido Bella Katy Carita tirando un beso De corazón Miren yo aporto pila Aportenme ahora ustedes a mí Las frases son de la vida Pero yo le doy mi sazón En fin Hermandito final soy Ya Punto Brian dice Katy por mi madre Que el día que tú me saludes Me de patillo en Patreon La real promesa Mollero Carita con la lengua afuera Carita con lentes Y hombrecito Levantando pesas Ahí está tu saludo mi amor Con tu fotico Dando cuerpa Cumple tu promesa Buen boltero Nada más te digo Quiero ver si Mel Que llegue con Brian Domínguez Nada más te digo Aquí está Marlene Dice Katy querida Si vas a alquilar al moreno Con todo y paquete Comienza a enseñarlo Por parte Como la MVP Dos caritas llorando la risa Además de la tarifa por hora Y que conlleva ese préstamo Tanto que peleaste Por cuidar al molleto Y llega la reforma fiscal A quitarte hasta los Ecrúpulo Carita sudando la risa Gracias a Dios A Bina Dirge Le dio para tres a vaina Ya yo estaba preparando El catálogo del moreno Y por un chin Llamó al comunicador A ver cómo es que funciona El maipioleo Mis amores Ay Dios Recuerden lo chelito mensual Aquí va la frase Quien necesita ser guiado Por un pastor Solo puede tener La inteligencia De un borrego Es su santísimo Mekipra Si tú estás viendo esto Estás muy aburrido Casos y cosas Quien está contigo Si toda la noticia Te parece lo mismo Casos y cosas Se mantienen ritmo Casos y cosas Ya son Casos y cosas